Vení, mirá, mirá la cara de contento que tiene, mirá la cara de contento que tiene. Esta es la chance que los periodistas le damos a los pilotos de que se desquiten de nuestras críticas. Hoy es el turno de Esteban Guerrieri, mirá. ¿Qué pasa amigo? Te estuve esperando. ¿Cuánto tiempo? Te me hacías el difícil, no te querías subir. Decía que es la chance que tienen los pilotos de desquitarse de nuestras críticas. Sí señor, ¿trajiste dos calzoncillos? Y un par más también tengo ahí en la mochila. Uno para cada curva. ¿Circuito? El que vos quieras, querés hacer el 9, el 12, el 8. La última vez que me llevó un piloto con un auto internacional fue Pechito López y casi terminamos en la 15. Sí, por eso fuera de cámara, ahora te decís el macho, pero fuera de cámara me dijiste en el 9 no me subo, porque me da miedo. ¿Por eso pregunté? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Todo todavía después de lo que pasamos? Es que hace calor y se ve que se había el líquido de pronto, se había aporado un poquito, llegábamos a la primera curva, fui a frenar, pedal a fondo. Y vos no querías hacer el 9, ahí hicimos el 9, Leonardo. Hicimos el 9 sin frenos y después dijo, no, va, 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 va a agarrar. No, sí, claro, confiaba que no estaba tan loco. ¿Con un poquito te desquistaste? ¿Te sacaste las ganas? Sí, ya para que sientas un poco lo que se siente acá arriba, viste, porque vos hablas mucho del otro lado. Gracias, Tevi. Linda experiencia, con todo incluido, con todo el compo. Completito.